En asocio con la USAID, el gobierno del alcalde Melo Castro fortalecerá la atención en el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede del barrio La Nevada, especialmente en lo que tiene que ver con población migrante y colombianos retornados. El alcalde Melo Castro González, Alejandro Díaz, representante de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo USAID, y Ana Durán, jefe de misión de la OIM Colombia, harán la socialización del fortalecimiento de puestos de salud La Nevada de la S. Eduardo Arredondo Daza. Evento que se cumplió en dicha entidad hospitalaria. Esta institución fue priorizada para el fortalecimiento de la atención diferencial a población nacional venezolana, colombianos retornados y comunidades receptoras a través del desarrollo de capacidades del recurso humano, procesos de calidad en la atención en salud, dotación de insumos y equipos biomédicos, así como también para el apoyo de la adecuación de espacios físicos.